hola buenas bienvenidos a este nuevo vídeo exprés que va a ser un boxing en los que me he comprado bueno yo no el que tenemos estos estos focos solares que lleva la plaquita y quiero ver o quiero probar a ver si me serviría para iluminar este este patio vale tengo tres focos esos son de 20 de 20 y esto de 30 y me ilumina este patio que este patio tendrá tiene unos 10 metros algo más y de ancho pues tiene 56 vale a ver si me sirve para cubrir en teoría así no porque es lo mismo incluso tengo más pero bueno vamos a hacer cargarlos que viene con su placa el montaje es muy sencillo el montaje llegas lo enchufas viene viene con esto para la fijación vale de la placa y la orientación lo enchufas y empieza ya a cargar automáticamente lo tienes que poner evidentemente orientado al sol para que le dé el máximo máximo tiempo el sol no tiene sensor de movimiento y es muy básico el funcionamiento muy básico apagar encender y esto la intensidad que se desee vale y esto es a partir automático pedazo automático y a partir que el sensor de la oscuridad se activa le das y tienes tres horas de luz cinco horas de luz o ocho horas de luz vale es no tiene más es muy facilito y yo lo que quiero es pues eso comprobar si me cubriría esa zona vale bueno pues eso quiero hacer es dejar los montados para tener los tres puestos para cargarlos ya tengo uno para ver cómo iba y bueno no me disgusta pero voy a probarlos antes de que pase la garantía por así decirlo para pasar que no funcione veis que esto es más fácil que el mecanismo de un chupete foco por un sitio y aquí viene la placa con el mando la fijación veis que una vez que lo conectas automáticamente el foco empieza a cargar tiene una muesca se pone es como si fuese un enchufe una uuuh se mete y ya está y luego lo roscas y ya está y esto luego ahora lo pondremos a a tomar el sol este es uno y ahora el otro los mandos vienen con su pila voy a dejarlos aquí que aquí es donde casca bien el sol para que carguen veis que en cuanto en cuanto lo enchufáis empieza a cargar el sol viene de aquí a ella o sea que aquí le va a estar dando el sol todo el día mira tiene un poquito de carga pero hace que quiere pero bueno va a dejarlo yo cuando esté los tres vendré por la noche y a ver qué tal fijaos aquí que estoy abajo de obra un poco y mirad como alumbra el interior bueno no sé yo no sé si me va a llegar a cubrir mis necesidades hasta que no lo vea puesto por la noche no voy a saber si sirve en este caso si sirve porque es una habitación de de 5 metros cuadrados 5 si más o menos unos 30 metros cuadrados y bueno si estuviese enfrente pues algo alumbraría evidentemente venga voy a si queréis ver esto ya sabéis dónde está os dais una vuelta por mi canal y os informáis de lo que estoy haciendo pues estoy mirando a ver dónde lo voy a poner uno lo voy a poner aquí en el medio que le da mucho la luz es que veis que aquí allí tengo uno en cada palo pues eso es con luz normal el buen sitio es ese pero claro no quiero poner hay dos focos juntos así que pondré aquí que le da bastante el sol ahí uno otro lo pondré aquí y otro lo pondré aquí en el medio así encarando para abajo que se pueda un poco mover o allí si acaso pero me gusta más aquí que allí se ve menos voy a empezar por el primero un poco y y y y y y y y y Pues ya he puesto el último, uno, dos, esto pues tengo que quitar las cañas, como comprenderéis, y terminar de arreglarlo, ajustarlo, ahí pues subir el cable con la brida, pero bueno, el caso que no quiero que veáis es como alumbran tres focos, teóricamente este que va con luz normal es de 30 y estos dos es de 20, este es de 20, veis que lo pone y si no lo digo yo y el otro es de 20 también, a ver si quito ya esta lona que ya ha dejado el aire y la raja, pero bueno, a ver como alumbran, ya están puestos, voy a terminar de ajustarlo y ya vendré una noche y os lo enseño. Bueno pues esta es la moto que tengo, si queréis ver tengo, la tengo en el canal un poco así, características y demás, 125, estamos de noche y la verdad que me ha llevado una grata sorpresa, si se ve bastante bien, un cuarto foco quizás allí y sería adecuado, tampoco interesa mucha luz porque luego vienen los mosquitos y demás, pero bueno como están ahí arriba nosotros estaremos por aquí comiendo y cenando, bastante, bastante bien, pues el patio es, recordad que cada dado de estos eran 6 x 5 aproximadamente y tengo 2, 2 dados, bueno dados me refiero aquí, 1 y 2, veis lo que alumbran 3 focos de 30 vatios y también nos ponen los